Millonarios consiguió puntaje perfecto, logró llevarse la victoria frente al Deportivo Independiente Medellín acá en Bogotá y además de eso ya el América del Cali está totalmente eliminado estos cuadrangulares de fechas finales de la Liga Colombiana, así que hoy acá en un toque vamos a estar conversando y analizando sobre lo que sucedió en esta fecha 3 del cuadrangular B. Diego, iniciemos hablando sobre Millonarios, porque venía de perder una Copa contra su rival eterno que es Atlético Nacional y hoy se esperaba estar muy mermado físicamente, inclusive yo me esperaba algunos cambios en ciertas posiciones para evitar algún tipo de lesión y realmente sacó el equipo de gala Alberto Gamero, pero logró llevarse por la mínima y muy superior diría yo frente al Deportivo Independiente Medellín, le costó mucho al Medellín, sobre todo muy anticompetitivo Diego, realmente el partido de Medellín estuvo muy flojo, ¿cómo lo vio? Sí, la verdad fue decepcionante lo de Medellín hoy, me sorprende lo de Millonarios, que tampoco creo que haya hecho el gran partido, pero igual lo gana justamente contra Medellín, me sigue quedando esa sensación de, no sé si fue muy decepcionante lo del Medellín o fue muy superior a Millonarios, pero yo me quedo con la primera, creo que fue muy decepcionante Medellín, hay que decir y lo tocábamos detrás de cámaras y es que Millonarios lleva jugando o repitiendo ciertos nombres en el once titular, Al menos a nivel ofensivo, Leo Castro, Daniel Ruiz, Daniel Cataño y Macalister Silva, vienen siendo titulares cada dos, tres días desde hace tres semanas más o menos, eso sumado a Andrés Ginás, a Bertel y a Vargas, digamos que la zona medular, si no estoy mal, la ha cambiado un poquito entre Pereira y Larry Vázquez, sí, aunque en esta estuvo Larry Vázquez y Steven Vega, sí, entonces uno esperaba por ahí que Medellín aprovechara eso, aprovechara que venía de un golpe duro, que fue perder la Copa Betplay en penales y de la manera que lo perdió porque fue bastante superior y se le escapa de las manos sobre el final del partido, entonces uno esperaba bastante Medellín, pero la verdad es que Medellín se vio muy flojo, muy estático, yo concuerdo mucho con lo que comentaba Carlos Antonio Vélez, creo que el equipo se le vio muy estático, sobre todo en el segundo tiempo, muy poca movilidad, muy alargado en líneas y muy incapaz de generar, muy impredecible y le generaba facilidades a la línea de defensiva de Millonarios para sostener el resultado y para solucionar cada ataque que el Medellín intentaba hacer. De hecho me atrevería a decir que el único jugador que dejaba en ventaja a sus jugadores era Daniel Torres, ahí lograba encontrar siempre el hombre libre, sino que realmente el equipo no supo producir esas ventajas en situaciones claras de gol ante Millonarios, porque digamos que los primeros 15 minutos los dos equipos estuvieron parejos, pero cada llegada que hacía Millonarios sí que daba la sensación de que era con mucho más peligro que lo que hacía el Medellín. Los primeros 15 minutos diría yo se jugó muy parejito entre los dos equipos, pero ya se empezó a cerrar muy bien Millonarios, las transiciones ya las empezó a leer muy bien en qué situaciones hacerlas, en qué sectores, McAllister obviamente siguió hilando el equipo en esos sectores. Y a Medellín lo que le faltó, vea, el partido de Ponce estuvo supremamente flojo, malísimo, en cada intervención que él hacía no generaba ningún tipo de solución. Ponce con su, creo que era el jugador que más alternativas dio por la movilidad que tiene, ¿no? Pero de resto el equipo tuvo muchas falencias, pero muchas falencias, inclusive eran los centrales los que les tocaba hacer pases verticales, algunos muy riesgosos, para encontrar a un jugador entre líneas y activarlo, porque el equipo no tenía coqué, no sabía cómo. Y incluso, digamos que Jairo Moreno muy pocas veces tuvo esas ventajas para por ahí generar algo, C3 estuvo muy bien controlado por Omar Vester y por Daniel Ruiz, Daniel Ruiz también acompañando mucho las subidas de Orejuela. Creo que ese sector de Millonarios funcionó bastante bien, tanto con balón como sin balón, no solo conteniendo a C3 y a Orejuela, sino también haciendo mucho daño. Lo mencionaba yo en X, creo que Millonarios es un equipo que a nivel de transición genera muchísimo, en parte también porque tiene laterales que están muy presos para una vez que recupera el equipo, soltarse e ir al ataque, y creo que en ese sentido, creo que Vertel funciona muy bien, sobre todo porque ataca muy bien los carriles internos, sobre todo el intervalo entre central y lateral, muchas veces porque Daniel Ruiz atrae al lateral y genera ese espacio, esa apertura y distancia entre los dos defensores. Entonces creo que muy bien ese sector izquierdo de Millonarios, tanto Daniel Ruiz como Omar Vertel, tanto en ataque como en defensa. Estaba viendo los datos del partido y Medellín solo logró un disparo a puerta, un solo disparo a puerta durante los 90 minutos, mientras que Millonarios logró 6 disparos a puerta y 18 tiros en total. 5 de ellos fueron bloqueados porque inclusive en muchas ocasiones, y eso le ha pasado a muchos Millonarios en ese cuadrangular, que si bien ha tenido resultados favorables, es que perdona mucho. O sea, erra mucho y finaliza muy mal las jugadas que logra realizar. Inclusive hubo una pérdida, no recuerdo de qué jugador fue, que le quedó totalmente jugado independiente de Medellín, y la finaliza totalmente Malcastro, pero muy Malcastro. Mandó el balón a las tribunas. Entonces, digamos que es un poquito la cara de las dos monedas, ¿no? Defensivamente el equipo es muy fiable, pero muy fiable. Ese cuadrado de la mitad de la cancha, no, sino entre los centrales y los mediocampistas, es impenetrable de Millonarios. Es buenísimo. Ginas ha cogido una lectura de anticipación muy buena. Esa intuición para tener lectura de si la pelota va a su espalda, de si el delantero que él está cubriendo hace algún engaño para, digamos que de ese tipo de desmarques, de si voy es porque vengo, si vengo es porque voy. Ha cogido mucha lectura y de intuición en ese tipo de acciones, y sobre todo en la toma de decisiones en algunas situaciones defensivas de referenciar de cerca al delantero o tomar distancia también dependiendo de las características de algún delantero, sobre todo porque en algunas situaciones él referenciaba a Brian León y Brian León como es un jugador que se mueve mucho más entre líneas activando o generándole ventajas a Pons, entonces no lo referenciaba tan cerca. Mientras que con Pons sí que era casi un duelo cuerpo a cuerpo en algunas situaciones, y eso es importante mostrarlo en ese crecimiento que ha tenido Ginás, que mucha gente le tira hate, pero es un jugador que ha tenido un crecimiento buenísimo. Para mí es jugador de selección. Y hay que mencionar a otro jugador que creo que está teniendo una parte final de cuadrangulares y el semestre muy bueno que es Macalister Silva. Sinceramente lo de Macalister Silva es muy... Creo que es un jugador que sabe manejar muy bien los tiempos de los partidos, que sabe manejar muy bien las situaciones de los partidos. Esa es una de las claves y lo mencionamos en el partido, en el video post-final de la Copa del Play, que no entendíamos el cambio de Macalister, sobre todo porque era innecesario. Sobre todo porque Macalister es un jugador que a usted le sabe cuidar esos momentos, sabe cuidar el balón, sabe jugar con esa ansiedad o con esa desesperación del rival, te la pisa, te la guarda, te la esconde, se junta con uno, empieza a tocar con el otro. Entonces, y no solo eso, sino que es un jugador que a nivel creativo le agrega una calidad a todos los ataques de Millonarios muy buena. Entonces, creo que hay que rescatar no solo a la Andrejina, sino también a la Macalister Silva en estos cuadrangulares y en este final de temporada. Vea, y Gamero aprendió de esa final, porque el primer cambio que tuvo hoy Millonarios no fue Arias para meter otro central. Primero, yo creo que eran contextos un poquito similares en lo que estaba sucediendo en Copa. El rival tenía la pelota, pero no llegaba, no tenía claridad. De hecho, el equipo se protegía mejor, era en la zona medular, en esa línea de cuatro en el medio del campo, que propiamente la línea defensiva. Y el primer cambio que hizo Gamero hoy fue sacar a Cataño, que obviamente por temas de desgaste ya estaba un poquito fundido y metió a guerra. El otro cambio fue el que siempre hace en la punta del equipo, que es sacar a Cataño en vez de ir a Fernando Uribe. Y a Arias lo mete ya hasta el 92, 93 más o menos, ya para compensar un poquito al equipo en la parte defensiva. Pero aprendió Gamero de la lectura en los cambios, al menos en este tipo de situaciones. Sí, sí, sí. Bueno, pasemos ahora a lo que yo le llamo a la cenicienta del grupo. La realidad es como son, las cosas como son. América de Cali terminó siendo la cenicienta del grupo porque tiene cero puntos, perdió los tres partidos, los tres primeros partidos, de las tres fechas del cuadrangular, los perdió todos por una mínima diferencia y está totalmente eliminado ahora. El partido de hoy, yo creo que ha sido el peor que ha tenido América de Cali porque inclusive en los primeros cinco fechas donde el equipo le llegaban con situaciones de gol, se debía partido, un equipo alargado obviamente porque hasta ahora empezaba el proceso. Al menos había rebeldía, pero el equipo no tuvo eso. Hoy no aparecieron los Adrián Ramos, hoy no aparecieron los Paz, aunque me parece que Paz sí tuvo un buen partido, pero no apareció Javier Quiñones. No sé, inclusive pedía un equipo lento, tanto con pelota como sin ella para recuperar la pelota. Se debía como si el que hubiera jugado una final el jueves hubiera sido el América de Cali y no Millonarios, como para que me entiendan un poco. Y yo quiero mencionar lo que usted comentaba en X, que yo estaba muy de acuerdo y es que creo que América perdió en estos últimos partidos mucha calidad a nivel ofensivo. Porque no creo que sea solo hoy, sino que ha sido, sobre todo en estos cuadrangulares, creo que América perdió mucho en esa calidad de ataques. Porque una cosa, nosotros lo hemos repetido, una cosa es atacar mucho y otra cosa es atacar bien y con calidad y claridad. Y creo que eso lo ha perdido mucho el equipo de Lucas González, más allá de que en el primer tiempo, sobre todo hizo bastante daño con Víctor Ibarbo sobre el costado de Jeroz Campo, exacto, sobre el sector izquierdo, con esos lanzamientos o esos centros muy bien colocados entre arquero y línea defensiva rival. Pero así y todo, creo que ha perdido mucha calidad en ese sentido. Y yo también lo acuñaba a un jugador. Eso no es, digamos, una cuestión personal ni nada, sino que creo que es un jugador que tiende mucho al centro, que no se toma ese tiempo además para tocar un poco, para asociarse, para buscar una alternativa más, sino que es un jugador más explosivo de llegar a banda, de llegar a línea de fondo y central. Y creo que eso le ha hecho que el equipo pierda un poco más de calidad. Ataque peor. Exacto, ataque peor. Muy bien dicho. Sí, yo no sé si usted comparte un poco lo que yo mencioné de Víctor Ibarbo en X. Es un jugador un poco extraño. Sobre todo el Víctor Ibarbo de ahorita. Porque el Víctor Ibarbo que jugó en Nacional y es una selección, sí que se le veía mucho más la explosividad en su zancada y en sus cambios de ritmo. Pero hoy en día se le ve un poco, por obvias razones, por edad, lo ve un poco más lento de lo normal. Pero aún así logra sacarle ventaja al rival. Ocampo lo sufrió muchísimo por esa banda, pero muchísimo. Tuvo como dos o tres centros Ibarbo en los cuales lo que faltó fue la finalización. Que eso es algo que voy a sumar a lo que usted mencionaba sobre el tema de la situación, la calidad de las situaciones que se crea en América de Cali. Esto sucedió ya en las últimas fechas del todos contra todos. Esto no es de solo el cuadrangular. Esto ya venía viéndose por parte de América de Cali en las últimas fechas y sobre todo porque hubo una data hacia la gente no le gusta una data que repostearon que si no estoy mal es en Matix que Lucas González reposteó en el que mostraban a América de Cali como el equipo que mejor calidad de oportunidades estaba generando. Es decir, la calidad de las situaciones eran directamente proporcional a la cantidad de goles que se estaba realizando por parte de América de Cali. Eso bajó por completo en esa América de Cali no solo por la calidad de las situaciones sino porque la calidad de las situaciones que logra hacer no las finaliza. Entonces ya la productividad bajó muchísimo. Pasó de hacer 16 goles como en 6 partidos a hacer tan solo 6 goles en los últimos 6 partidos. Y eso es producto del bajo nivel obviamente Adrián Ramos ya no está en resolutivo Barrios Jader Quiñones también bajo su productividad en ese carril en ese interior izquierdo pasando a ser extremo. O sea, le ha costado al equipo volver a encontrar ese envión anímico que tuvo en esa racha bien lograda por parte del equipo de América de Cali. Yo le agrego también una baja importante a eso y es la baja de Sarmiento. Porque si Barrios no estaba bien Sarmiento estaba al menos como una alternativa para esa verticalidad que en muchas ocasiones le ha faltado a este equipo de América de Cali. Pero el partido de hoy realmente es que no tuvo líder. O sea, es como si estuviera jugando realmente ya eliminado y la alternativa todavía la tenía para seguir jugándosela para el pase a la final. Y era ganar los partidos que tenía restantes y esperar unos resultados que se le pudieran dar con los otros equipos. Pero hoy jugó realmente como un equipo eliminado. Tanto América como Nacional. Como Nacional, sí. Que eso también lo quiero tocar. Voy a hacer un comentario antes y es verdad que estaba yendo en los últimos ocho partidos América ha convertido un gol por partido más o menos un poco menos pero es que América nos tenía acostumbrados a ganar 2-0 4-2 5-0 3-0 marcar muchos goles y generar mucho justamente por eso porque atacaba bien. Pero sí concuerdo totalmente que los últimos sobre el final de todos contra todos posillanos cuadrangulares el equipo ha atacado de manera peor. Y lo otro que le quería tocar es que sinceramente obviamente esto es fútbol y los resultados se pueden dar pero yo tampoco veo a Nacional compitiéndole tanto a Millonarios como a Medellín concuerdo mucho con Campo Elías en ese sentido que creo que ambos equipos están en un nivel por debajo a nivel futbolístico que Medellín y que Millonarios más decepcionante lo de América porque América había hecho un todos contra todos bastante bueno que nosotros incluso hicimos un video diciendo de por qué América era uno de los mejores equipos del FPC que en ese momento lo era porque en ese momento América jugaba bastante bien pero sí no veo ni a América ni a Nacional compitiéndole a Millonarios ni a Medellín y yo no veo a Nacional que creo que con la Copa en cierta manera se conforma Sí claro sobre todo porque tiene pase a Libertadores entonces ahí compensa un poquito comparten que América ya baila de que le pueda competir a Millonarios porque ya está eliminado pero Nacional Nacional sí realmente y eso es algo que ya nos hemos cansado de decirlo hay gente que le achaca mucho a lo de los volantes de primera línea el Nacional yo lo que veo realmente problemático en este equipo es el juego entre líneas la falta de creatividad porque en muchas ocasiones este equipo se ha logrado instaurar en campo rival en ataque organizado en ataque posicional y lo que le ha faltado al equipo es poder lograr la profundidad en ese tipo de acciones que ojo tiene los jugadores para profundizar sin pelota ¿no? o sea tiene los extremos y tiene los laterales para profundizar lo que no tiene es el jugador para poder mediante el pase poder abrir el camino a ese tipo de bloques cerrados y de hecho las mejores acciones de ataque en la era Otmer vienen es en transición porque tiene los jugadores para eso pero un ataque organizado sí que al equipo le falta mucha creatividad y tiene que ser una de las apuestas de Atlético Nacional de cara a ¿qué? a este mercado de fichajes sobre todo entendiendo que viene Nueva Liga y viene Copa Libertadores y va a ser primordial un mediocampo que le pueda dar alternativas a esos jóvenes que vienen haciendo fila para instruirse en el primer equipo pero que leen las herramientas obviamente para poder explotar y yo creo que hablando un poco de esa planeación de fichajes más allá de que Nacional parece incusto hablar ya de planeación para la próxima temporada pero creo que ambos equipos necesitan dar un salto de calidad en ciertas zonas Nacional sobre todo en la mitad de la cancha para adelante América de la mitad de la cancha para atrás creo que ahí ambos equipos necesitan planear muy bien Sebastián es una de las personas que antes de que iniciaba el semestre se cansó de decir lo que América necesitaba dar un salto de calidad en una zona donde venía teniendo problemas no este semestre porque la gente cree que América defiende mal ha defendido mal en este semestre no América viene defendiendo mal desde yo creo desde no yo creo que es de Juan Cruz Real porque con Osorio defendía mal con Guimaraes defendía mal y con pero me parece que el Guimaraes que retoma después de Osorio ese América no defendía mal porque defendía en una doble línea de cuatro y tenía un muy buen seguro en esa parte central con Portilla y con Sierra que eran los que compartían ese doble pero ya después de que se va a Sierra y empieza a configurar el equipo que ya hemos hablado que era un poquito más funcional mucho más ofensivo de lo que fue esa primera etapa el equipo sí que defendía muy mal o sea vuélvanse a ver el cuadrangular pasado de América de Cali y van a ver que el equipo también defendía muy mal pero muy mal y es por falta de calidad y eso ya lo habíamos mencionado en varias ocasiones pero Diego vamos a dejar el video hasta acá vamos a hacer un video después de si Lucas puede o no debería continuar en América de Cali denle like al video compartan y suscríbanse al canal síganos en nuestras redes sociales en TikTok en Instagram en Facebook y en Twitter o bueno en X como arroba a un toque raya el piso ahí nos pueden estar siguiendo y estar pendientes de los videos que nosotros vayamos a subir acá en nuestro canal de YouTube y nos vemos en un próximo video chao chao chau 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 chau